Hey what's up mi gente somos Chino y Nacho El tubo supremo y lo que van a escuchar a continuación es el álbum Countdown Supremo de Chino y Nacho y la próxima canción se llama Bebe Bonita junto a JV Shawn Sin duda Bebe Bonita es una canción que forma parte de nuestras favoritas del álbum que nos encantan todas las canciones poder hacer esta unión con este muchacho nacido bueno no sé si nacido pero viene de Londra directamente a los Estados Unidos y tiene una trayectoria muy parecida a la nuestra porque venía de estar muy pegado a su país y a no ser conocido acá y logró entrar al mercado ángulo con su canción Bebe are you down 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 llegó al primer lugar del Billboard todo el mercado en inglés le perteneció porque en algún momento y así nos pasó a nosotros con la canción Mi Niña Bonita así que estuvimos como esa relación era en el mercado ángulo nosotros en el mercado hispano y nos encontramos hicimos un buen click a nivel musical hicimos hacer algo que tuviera un sentido bastante pop donde él pudiera interpretar lo que él sabe hacer y nosotros también pudiéramos hacer algo de un muy buen nivel y para seguir con la historia de la primera canción que nos dio el éxito y que para artistas como él para artistas que solamente hablan español la canción Mi Niña Bonita pues llegó bastante fuerte y quisimos hacer como que un tema en el mercado inglés que tuviera relación con esa canción entonces hicimos este tema que se llamó Bebe Bonita está en Spanglish él hace toda su colaboración en inglés nosotros hacemos toda nuestra colaboración en español y sería una canción maravillosa también que bueno posiblemente van a escuchar pronto en la radio así que disfruten de este tema llamado Bebe Bonita el álbum supremo